En realidad no es la primera vez que una persona menor de 20 años es condenada a prisión perpetua. El petiso Orejudo fue condenado a prisión perpetua con una edad menor. Creo que cuando cometió los hechos tenía 15 años y la condena fue a los 16. Y fue condenado a prisión perpetua. Santos Benigno, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, y murió en el penal cumpliendo condena y asesinado por los otros presos en el penal de Tierra y Fuego. Después, con 20 años, pero ya por ser el segundo asesino serial de la historia argentina, Robledo Puch fue condenado, pero después de una serie de homicidios. Este sí es el primer caso de una mujer menor de 20 años, pero no es el primer caso de una mujer joven. La nieta o sobrina de Lino Palacio, que nos mató a él y era mujer, en complicidad con una banda, ya había sido condenada allá por los años 80, si mal no recuerdo, a prisión perpetua. Que la prisión perpetua en la Argentina no significa que va a estar en prisión toda la vida, en la Argentina, porque por disposiciones legales nacionales y por tratados internacionales que la Argentina ha suscripto, no puede superar nunca la cantidad de 50 años. Hasta hace unos años, en el gobierno de Kirchner 2005, 2006, o 2004, 2005, no recuerdo muy bien, con precisión, la prisión perpetua solamente no podía superar los 30 años. Aquí se estima que una persona con buena conducta y aplicándole todas las reglas que se establecen en su favor como penado, por lo menos va a estar 35 años en prisión. Por eso te dicen que va a salir cuando tenga 55 años. Es la primera posibilidad de que salga. Lo que no quiere decir que salga. Robledo Puig todavía no ha logrado, porque la evaluación de Robledo Puig, que está condenado a reclusión perpetua, que tiene diferencias mínimas con la prisión, la reclusión, tiene que ser evaluado, una de esas diferencias es que tiene que ser evaluado sobre si se ha resocializado o no. Y en ese caso no.